Me complace amarte, de punto acariciar y ponerte a dormir Es escalofriarte, tenerte de frente, hacerle sonreír No daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrémate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecerte a un saludo Quiero dar tus besos, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tener tu presencia, tu locura es mi ciencia Lo sin compromiso ¡Vamos! 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 Quiero envejecer, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tener tu paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, 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 oh